Hola familia, el día de hoy vamos a hacer medialunas caseras, súper fáciles, muy rápido, sin llevar la masa a la heladera, un hojaldre súper fácil, van a quedar riquísimas, esponjosas, van a ver qué bien van a quedar estas medialunas súper caseras. Así que ya sin más, nos vamos a la cocina. Bueno familia, ¿qué vamos a necesitar para hacer estas medialunas súper caseras? Aproximadamente acá tengo en la olla medio kilo de harina. Yo lo hago en una olla porque prefiero hacerlo así para no ensuciar tanto. Vamos a utilizar 100 gramos de levadura, yo le pongo azúcar para que elebre un poquito más la masa. Y esto para el hojaldre, que tenemos maicena acá y un poquito de roger. Y también, esto sí muy importante, la manteca. Acá hay 200 gramos, no creo que vaya a necesitar tanto, pero vamos a poner manteca en la masa y luego para, cuando estemos amasando, para hacer el hojaldre. El hojaldre que va a ser muy sencillo porque no va a ser ese hojaldre que tenemos que dejarlo 20 minutos en la heladera, sacarlo, dar de nuevo, no. Esto es, le hacemos el hojaldre, hacemos la forma de las medialunas al horno y a comer familia. Vamos primero a ponerle la levadura a la harina. Vamos a ponerle esta levadura que es instantánea, me olvidé decirle, es instantánea. Vamos a ponerle manteca a la masa, vamos a ponerle bastante manteca ahí. Vamos a ensuciarnos, voy a usar las manos. Y un poquito de sal. Alrededor de la harina. Ponemos un poquito de sal. Y yo tengo acá un poquito de agua tibia para la masa. Me gusta hacerla con agua tibia. Y vamos a comenzar a mezclar familia y a hacer la masa. Que se mezcle bien la manteca con la harina, todos los ingredientes. Vamos a empezar a amasar. Bueno familia, después que ya tenemos todo mezclado y tenemos la masa bastante homogénea y ya consistente, vamos a trabajar lentamente sobre la mesa. Vamos a espolvorear un poquito de harina. Y vamos a amasar un poquito para que se mezcle bien el gluten. Para que tome justamente la forma que tiene que tomar la masa. Se mezcle bien todo, la manteca, la levadura, etc. Así que vamos a amasar un poquito. Bueno, una vez que tengamos la masa lista, la vamos a amasar con un palote. Con la que venga y vamos a empezar el proceso para darle el hojaldre y darle la forma rectangular. Vamos a hacerle pliegue. Ya les vamos a mostrar cómo vamos haciendo para hacer el hojaldre de esta masa y que queden tan ricas esas medialunas. Vamos con el hojaldre. Bueno familia, y ahora con el palote vamos a empezar a amasar. Amasamos. Vamos a intentar que quede un rectángulo lo mejor que podamos. Venimos para acá. Venimos para acá. Ahí le vamos dando la forma. De rectángulo, esto después lo vamos a emparejar. No se preocupen. Ahora viene la parte del hojaldre. Yo lo voy a más o menos a marcar así. Para que quede la mitad. Y les voy a decir los pliegues que vamos a hacer. Yo lo que voy a hacer con una cuchara es comenzar a enmantecar. No se preocupen de ensuciarse un poco. Se van a ensuciar. Vamos a enmantecar. Se pueden ayudar con las manos si quieren. Ahí terminamos de enmantecar familia. Ustedes lo pueden hacer con las manos. Luego que terminamos de enmantecar una parte. Lo que hacemos es. La tapamos. La tapamos. Y hacemos el mismo proceso. Pero yo les voy a dar un truquito. Que me enseñó mi madre. Vamos a echarle un poquito de. Esto es royal. Un poquito de royal con maicena. Un poquito de royal con maicena. Y lo coloreamos así. Le volvemos a poner manteca. Ahí terminamos de enmantecar gente. Yo me ayudé un poquito con las manos. Porque con la cuchara la verdad. Que es bastante engorroso. Y preferí con la mano. Y volvemos a ponerle ahora. Un poquito de maicena. Mezclada con royal. Ponemos por acá. Y tapamos nuevamente. Que quede. El mismo procedimiento. Marcamos la mitad. Y no le vamos a poner manteca. Pero le vamos a poner. Vamos a polvolearlo nuevo. Con royal. Y maiceno. Hacemos un lado. Y hacemos el otro. Volvereamos bien. Y de nuevo. Hacemos. El rey tan. Esto lo vamos a hacer una vez más. Y otra vez. A estirar con el palo. Bueno gente. Vieron que ahí nos quedó. Lo que vamos a hacer ahora es cortar. Para que quede bien cuadradito. Y vamos a hacer dos tiras cuadraditas. Vamos a cortar por acá. Sacamos por acá. Hacemos de desperdiciar lo menos que se pueda. Sacamos por acá. Y. Sacamos por acá. Como pueden ver ahí nos quedó un cuadrado bastante bien. Y lo que vamos a hacer es cortar por la mitad. Cortamos por la mitad. Más o menos. No tiene por qué hacer perfecto. Vamos a poner la vaina acá. Para que no se nos pegue. Vamos a dar vuelta ahí. Muy bien. Y que vamos a hacer con estos dos rectángulos. Les cuento más o menos a ojo. Vamos a cortar. En forma de triángulos. Bien. Cortamos en forma de triángulo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer un pequeño cortecito así. Y los vamos a envolver. Así como les ven. Agarramos. Pequeño cortecito. Así. Y a envolver. Ahí van quedando. Como pueden ver. Las medialunas. Bueno familia. Ahí tenemos las medialunas hechas ya más o menos con forma. Lo que vamos a hacer ahora es. Agarrar una asadera. Ponerle papel de manteca. Las vamos a pintar un poquito con huevo. Y al horno. Buena familia. Miren como quedaron estas medialunas. Nos salió esta fuente. Y. Esta otra. Van a ser grandes. Estas para. Para comerlas con jamón y queso. Creo que van a ser. Una cosa espectacular. Y ahora. Antes de mandarlas al horno. Lo que vamos a hacer familia. Es pintarlas un poquito con huevo. Para que les quede. Un colorcito más lindo. Así que vamos a pintarlas un poquito. Para darle ese toquecito doradito por arriba. Ahí están familias. Vamos a mandarlas al horno. Seguramente van a crecer bastante. Sin heladera. Sin esas. Esperas de 30 minutos. Una hora. Una hora y media. A hojaldre. Y al horno. Vamos a mandar al horno. A ver como queda. Bueno familia. Ya salieron del horno. Miren lo que son. Estas. Medialunas. Espectaculares. Para comerlas con jamón y queso. Ahora las vamos a probar. Pero miren lo que es. Esta belleza. Quedaron como de. Panadería. Así que las vamos a sacar. De la fuente. Y las vamos a poner. En una bandeja. Y las vamos a probar. Como se debe. Ya las tenemos en la bandeja. Quedaron como de panadería. Ojalá se pudiera. Familia. Transmitir el. Aroma. De estas. Riquísimas. Medialunas. Pero esto no se va a quedar así. Porque las vamos a probar. Con jamón y queso. A ver como quedaron. Bueno y como no podía ser de otra manera. Vamos a probar. Estas hermosuras. Vamos a cortarlas bien. Por la mitad. Que livianita que quedó la masa. Gente. No saben lo que es esto. Ojalá se pudiera. Están calientes todavía. Ojalá se pudiera. Miren lo que es esto familia. Caserito. 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 Ya las vamos a desgustar. Pero son prácticamente de panadería. Un exquisito. Vamos a ver como nos quedó. Y bueno familia. No nos podíamos ir sin probar. Estas medialunas caseras. Hechas en casa. Quedaron riquísimas. Súper livianitas. Para un desayuno. Espectaculares. Tienen que hacer más en sus casas. Si les gustó el video. Suscríbanse en el canal. La Cocina de Yamandú. Vamos a seguir haciendo recetas. De toda clase de comidas. Así que. Nos vemos en el próximo video. Familia. ¡Gracias! ¡Gracias!